hola mis amigos cómo están espero que muy bien hoy vamos a preparar una receta súper fácil súper nutritiva y muy saludable un delicioso pollo al horno con vegetales acompañado de arroz blanco y ensalada espero que bueno para condimentar nuestro pollo tenemos azafrán sazón de sal y ajo sal de ajo comino azafrán pimienta no le ponemos sal porque ya todos los sazones tienen su sabor bueno después de que tengamos nuestro pollo previamente sazonado procederemos a cortarlos en piezas individuales siempre teniendo cuidado de no cortarnos y procurando siempre siempre que vayamos a manejar el pollo siempre tener las manos limpias aquí cortamos como se debe y vamos a sazonar un poquito después de que lo cortemos más le pondremos un poco de salsa inglesa un poquito de sazón que me sobró se lo ponemos porque recuerden no les estoy poniendo nada de sal solamente los condimentos que utilizo ahora le pondré la salsa inglesa y eso todo va a ser al gusto pero la salsa inglesa la verdad le da un exquisito sabor y para acompañar nuestro pollo estaremos utilizando zanahoria chile morrón o chile dulce rojo y verde tomate cebolla ajos y papas todo esto lo cortaremos en tiritas para que su cocción sea rápida y se acompañe bien con nuestro pollo y 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 bueno después de que tengamos todo debidamente cortado terminamos de cortar nuestras papas y las papas las dejaremos en agua porque esto lo pondremos ya de último bueno y ahora procederemos a incorporar todos nuestros vegetales al pollo tratemos de que todo quede esparcido sobre el pollo que no quede todo amontonado en una sola parte para que su cocción sea la más óptima bueno y lo que vamos a hacer ahora es revolver el pollo con los vegetales para que los sabores se incorporen también en los vegetales recuerdese que solo sazonamos el pollo entonces de esta forma los vegetales también van a agarrar un poco del sabor que tiene nuestro pollo bueno después de que mezclamos bien aquí tenemos nuestras papas pero esto lo agregaremos de último si no se nos van a deshacer ahora pondremos un ramito de cilantro para que le agregue frescura y sabor bueno y además del cilantro le estaré agregando hojas de laurel o bay leaf como se conoce aquí en Estados Unidos esto le dará un sabor muy exquisito a nuestro pollo el laurel se lleva muy muy bien con todo tipo de carnes lo recomiendo demasiado también le estaré pondiendo un poco de vino lancer este me gusta utilizarlo para cocinar porque se le da muy bien a las carnes le da un sabor muy exquisito y el alcohol no se siente porque eso se exuma con el calor del horno entonces por eso no tienen que tener ninguna preocupación el alcohol no queda impregnado en la carne ahora procederemos a envolver en aluminio bien bien sellado para que la cocción del pollo sea más rápida y más eficiente si tenemos espacios se saldrá el calor bueno y después de que nuestro pollo ya tenga al menos una hora de cocción en el horno le pondremos las papas y esperaremos al menos unos de 30 a 40 minutos para que se cocinen bueno así quedó nuestro pollo con vegetales al horno espero que les guste ahora vamos a emplatar y lo vamos a acompañar con un poco de arroz blanco bueno mis amigos y así quedó nuestro plato del día de hoy un plato algo muy casero muy delicioso y fácil de hacer espero y les guste gracias y Amén.